Estamos en un punto que estamos en noviembre, que el Madrid está a nueve puntos del Barça, que son seis, porque falta el Madrid un partido, que en Champions está ahí y que el Madrid no funciona. Está claro que el Madrid no funciona. ¿Por qué? Porque se ha ido cross. O dicen porque se ha ido cross. Al Madrid estamos de acuerdo que al Madrid le falta un centrocampista que nutra, porque los tres de arriba necesitan ser nutridos de balones. No tenemos un centrocampista que filtre un balón, un guti. En el Madrid no hay un guti, no hay un cross. Por lo tanto, ya que los de arriba, no quiero decir que no corren, pero no trabajan todo lo que deberían trabajar, yo haría dos cambios. Y es meter a Guller, darle galones a Guller. Oye, Guller, tienes que mover al Madrid. Suameni no está. Kamavinga tampoco tiene mucha clase. Bellingham corre mucho, pero no es su especialidad filtrar balones. Ceballos se está volviendo. Es Guller. Tenemos a Guller. Modric no ha rendido. Apostemos por Guller. Y le das galones al chaval. Y le das seis, siete partidos de titular. Y los de arriba, que corran. Y los de arriba, que espabilen. Y poner mi punto de vista. Y poner a Bebe por la izquierda. Edu, lo que me parece...